¡Hola! ¿Qué tal dudes y dudettes? Bienvenidos a un episodio más de Let's Play con Gander. Yo soy Gander y esta noche estamos jugando Harvester. Harvester, este juego de 1996 en el que estamos perdidos un poco. Básicamente somos un personaje que tiene apnesia, despierta, tiene apnesia y bueno, vamos a hablar con gente y empezamos a descubrir que todo te lleva a que tienes que unirte a una logia. Tienes que ir a un lugar donde tienes que hablar con un tipo que te va a dar una prueba, algo que tienes que hacer para poder entrar a la logia. Entonces, en eso es en lo que estamos. Estamos hablando con la gente alrededor del pueblo, en el pueblo, para ver qué es lo que tenemos que hacer. Así que, vamos al edificio quemado del periódico. A ver si encontramos algo. Por lo menos el plomo resistió. Cenizas. Entonces, como les decía, ¿no? Se supone que tenemos que... Entonces, como les decía, ¿no? Se supone que tenemos que... Encontrar pistas o algo. Encontrar pistas o algo. Yay. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver cómo seleccionamos algunos restos. Vamos a mirar el anuncio quemado. Es un anuncio del certamen de galletas de Harvest. ¿Qué es esto? Un botón de trabajador postal y parece que se rascó la... Se rascó de la ropa. Trabajador postal, eh. Muy bien. Muy bien. Tenemos la pala. Eso. Tenemos una ploma. Un autógrafo. Usar cenizas. Ok. Ahora, lo que hicimos en el video anterior fue... Fuimos a la logia y... Bueno, ya tiene un rato que lo jugué porque... No están para saberlo, pero... Tuve que trasnochar debido a cosas del trabajo. Entonces, no pude... Jugar. Pero ya estamos de regreso, entonces... Estoy tratando de hacer memoria. Fuimos a la logia. Y... Nos dijo el tipo de la logia. Que... Tenemos... Que ir a... La oficina de correos. Donde está el... El tipo este llamado Boil. Y le tenemos que pedir una... Una... Tenemos que pedirle... ¿Dónde está la oficina de correos? Este... Una... Aplicación... No... ¿Cómo se llama? La oficina de correos. Lo siento, hijo. No hay tiempo para hablar. Ni la lluvia, ni el granizo, ni la nieve, ni el infierno... Apartarán el correo de sus citas. Lo perdí hace meses. Siempre quiero hacerme con otro, pero... Bueno, el botón es muy elegante. Para conseguir otro tengo que rellenar un S411 para Washington. Pero la verdad es que no me viene bien el trabajo extra. Me encantaría encontrarlo. La próxima vez que eches una carta... Ok. Entonces lo que nosotros tenemos... Es un... Un un checamado. No me interesa en absoluto, jovencito. Aquí tenemos el botón. Mi botón. Pero si lo perdí hace meses. ¿Dónde lo has encontrado? Qué extraño. Lo encontré entre los escombros. En el edificio del periódico. ¿Qué insinúas? ¿Que yo tuve algo que ver con el incendio? Eso es absurdo. Más de un centenar de personas deben haber visitado ese lugar desde el incendio. Ah, pero ninguno de ellos tiene un botón como ese. Oh, déjese chorradas. Los dos sabemos que usted inició ese fuego. ¿Qué le preguntamos? Prueba a mostrarle el botón al Sheriff Twain, hijo. Te echará patadas de su oficina. Hmm. Mi botón. Pero si lo perdí hace meses. Sí, sí, sí. Qué extraño. ¿Qué insinúa? ¿Y qué si lo hice? Supongo que yo le estaría agradecido a quien me ayudara a salir de esta situación. Ah, guiño, guiño. ¿Pareces un chico capaz? Uh-huh. Digamos, hipotéticamente, que hubiese una lata de gasolina en la sala de evidencias de la oficina del Sheriff. Una lata de gasolina que pudiera tener algunas huellas incriminatorias en ella. Alguien podría estar muy agradecido por la devolución de la lata. Digamos que lo suficientemente agradecido como para proporcionarle a quien me devolviese la lata una solicitud para la logia. Ah, y Steve, te guardarás esto para ti si eres listo. Vaya, vaya, vaya. Muy sospechoso. A ver, Steve. Ya no tenemos el botón. Fuck. Bueno. Unos de aquí. ¿Qué tenemos en el inventario? Ah, revista para adultos. Y unas aspirina, jarabe para la tos, vitaminas y unos tampones. Ok. Ah, y es lunes, aparte. Entonces... A la oficina... No, a la estación de policía. Lo siento, ahora no me apetece hablar. 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 Hasta cuando quiera. Sí, no es cierto. Ok. Mmm... Vamos a... Revista para adultos. Ah, por George. Ah, por Jiminy. Esto es de verdad. ¿Puedo quedármela? Sí, claro. Oh, gracias. Steve. Toma. Déjame que te pague por esto. Perdona, chaval. Tengo que ir a mirar la celda para ver si hay toallas limpias. ¡Ay! 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 Sí, claro. Por supuesto. Toallas limpias. ¿Por qué no? Ok. Vamos a... Vamos a mirar el cajón. Ábrete. Coger nota. Llave. Chequera de... Chequera. O sí, la chequera sí. ¿Qué más hay? Nada más. Usaremos... La llave. Perfecto. Es agradable cuando... Esto no funciona. Esto no funciona. Esto no funciona. Los tenis. Una maqueta. La cámara. El sombrero. El color de Papá Noel. Llena de dardos. Muñeca. No sorprende que Lumis haya manchado esta evidencia. Jeje. Perverso. Motor... Un motor BW completamente oxidado. Avión. A ver qué hay aquí. Bocas de incendios. Más casos sin resolver. No me... Armarios vacíos. Candado. Un robusto candado de acero con un acabado ligeramente brillante. Eh... Una elegante pequeña estantería de pruebas. Tostada. Una elegante pequeña estantería de pruebas. Examinar tostada. Botella. Pues aparentemente es todo lo que podíamos agarrar, así que... Vámonos. Hola, Steve. ¿Dónde está Lumis? Lumis maldito seas. No. 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 Ok Muy bien Se abrió el puerto La puerta está cerrada Aquí otra vez No Tiene caso Ah bueno Quiero ver El retrato Pariente lejano De Loomis Mr. Loomis Ya no hay nada Que nos interese La puerta está cerrada ¿Ya tenemos la llave? No, ya no tenemos la llave Vámonos de aquí Entonces Por cierto Si hay luz ahorita De este lado Este Tengo la computadora Porque se está subiendo El episodio anterior Que apenas he podido Este Apenas terminé de editar Como Como ya deben de saber Pues esto de hacer Let's Play Yo lo hago de la siguiente manera Grabo La La El video A mi Hablando En una cámara Y La El Juego Con una capturadora Después En un programa de edición Los junto Y Boom Se hace la magia Oficina de correos Se hace la magia Entonces No había tenido tiempo Como les decía No había tenido tiempo De Ni de editar De convertir los archivos Ni nada Entonces Había sido Un 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 Lo siento Hijo No hay tiempo Para hablar Esto ya lo había dicho La Pro Vamos a darle Lata de gasolina Oh Dios Mío No me lo puedo creer Después De todo Este Tiempo ¿Dónde Está mi solicitud Boyle? Aquí Toma Con mi agradecimiento Sabes Esta mañana Cuando hacía mi recorrido He visto una enorme cantidad De horribles antenas En los tejados Parece que hay más Y más Cada día Me has traído la lata Justo a tiempo Jovencito Puede que la necesite De nuevo ¿Qué quieres decir? Hay otra razón Por la que el Sheriff Dwayne No investiga El incendio del Sentinel Si quieres añadir algo más Al chantaje Échale un vistazo A la emisora de televisión Mientras puedas Ok Lo interesante Como les decía De estos Estos juegos Una vez que ya empiezas Como a Ya salté A encontrar el camino Por donde tienes que ir Es que solito Te va llevando Te van dando las pistas Te van diciendo A dónde tienes que dirigirte Después Entonces Vamos a la emisora De televisión Que está Aquí Señor He perdido He perdido la memoria Eso es una noticia Por supuesto que sí Siempre fuiste un bromista Steve ¿Alguna noticia de verdad Que quieras contarme? De hecho Quería saber más Sobre esta emisora De televisión Oye War Es la única emisora De televisión De Harvest Desde que cayó El viejo Sentinel Con lo del incendio Del edificio Y todo eso Somos de oro Nadie compite Con nosotros Amigo Usted y sus socios Deben estar forrados Me imagino Que los beneficios Subieron con lo del periódico Aquí ¿Socios? Yo solo llevo El show entero Amigo Háblame más No te des prisa En volver No te des prisa No te des prisa ¿Para mí más para acá? ¿No? Bueno Una recepción Muy pobre Extraño Que la emisión Se origina aquí Pues No tan extraño De hecho Porque Yo hace unos años Estuve Haciendo mi servicio Social De la universidad En Una emisora Radiofónica Y curiosamente La señal Radiofónica Era Medianamente mala En la estación A este A diferencia de No sé si te alejabas Unos 20 30 metros De este De donde estaban Las antenas Si era Este No sé No sé A qué se debía Pero la recepción Si era bastante Bastante mala Ahí Ok Ok Entonces Ya tenemos La 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 Vamos a la tienda El almacén Almacén general Ya Tenemos La La Hojita Para Llevar A La Logia Que Es A ver Ahí Está Bueno Así Entonces La 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 Vamos a leer Esta Nota Que agarramos Del Escritorio Del Sheriff Sheriff ¿Por qué no Viene en español Esta parte? Sheriff Si Crees I think We're Going To Keep Putting This Forever You're Crazy There Are Limits Boil Este Este Es Del De 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 que era del sheriff, vamos a ver deposit void check, es un check para etna tulips admission deposit void, el sheriff si le estaba sacando la lana, obviamente sabía, sabía, sabía pero bueno vamos a utilizar esto la fotocopiadora esto no funciona esto no esto no funciona no esto no funciona quizás son fotocopias gratuitas bien jaja muy bien esto no funciona bueno, no puedo hacerlo entonces ya, punto mmmmm vamos de aquí bueno, ya tenemos la solicitud para la logia entonces ya podemos ir y entregársela al tipo pero primero que ir a mi casa voy a hablar con mi mamá mmm mmm te he dicho que estoy ocupada Steve por qué no hablas con Hank o te vas a la puerta de al lado a visitar Stephanie o empiezas ya tu nuevo trabajo tengo un trabajo eso es un trabajo tu padre lo ha arreglado todo en la planta de carne después de tu luna de miel con Stephanie empezarás como carnicero en el matadero igual que cualquier otro no esperes ningún trato especial por ser el hijo del jefe como no debería donde está mi padre mi padre? donde está? está en la otra habitación hoy ha decidido dormir y ahora por favor déjame que vuelva mis galletas el certamen de galletas es el viernes nunca dejes para pero estar por eso tengo que pero es por supuesto a que caridad se supone que ven ayudará a incrementar un fondo para los vagabundos e inmigrantes que de un grupo tienes que no se cuéntame más como te he dicho por qué es problema de la ciudad no es un problema que log el hall de la or que tiene es difícil no te precipites Steve creo que encontrarás Harvest muy aburrido sin la logia pareces la directora de admisiones no seas tonto solo quiero lo mejor para ti eso es todo eso es todo Harvest es una ciudad distinta a cualquier otra que hayas visto en qué sentido no tengo tiempo para meterme en eso ahora por qué no te des una vuelta por hermana shhh la vas a despertar la acabo de echar a dormir si se despierta solo querrá volver a comer maldita sea estoy ocupada y si crees que voy a seguir con esta tontería estás más loco que el bombero Sparky el bombero Sparky muy bien quizá este loco no puedo entenderlo por qué no me puedes ayudar un poco es tanto pedir ya lo has hecho ya lo has hecho estás contento pobre bebé así así te ha asustado tu hermano déjame ver maldita seas mujer avispa es un monstruo eso es lo que es y se comió la araña y la embarraron la avispa venga y ya no olvides sacar los periódicos boom este es no, este es un cuarto esta puerta del Dermed Up ya está firmemente cerrada ok, vámonos para fuera camina como tonto que rara no está Jimmy bueno, entonces vámonos a la logia a entregar nuestros solicitos aquí está veo que te las has arreglado para conseguir una solicitud eso demuestra que tiene recursos una característica deseable en un posible miembro necesitas descansar vuelve después del miércoles para conocer tu próxima misión hmm a no se 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 en un 6 la pantalla suave, y los carros. Adiós. ¿What do you want from me? You want power, Shader? Welcome to our world. The man that rips the life is dead. Step. Yeah. Perfecto, asumo que ya es miércoles, así que, vamos a dejarlo hasta aquí. Guardar juego. Ah, ya no estamos perdidos. ¿Cómo le ponemos? Segundo día. Segundo día. Segundo día. Ah, no. No me acepta acentos. Segundo día. Enter. Enter. Perfecto, pues vamos a dejarlo hasta aquí. Y... Como siempre, voy a seguir grabando. De hecho, planeo terminar el juego ahorita, en esta noche, para poder continuar con el siguiente juego lo más rápido posible. Así que... Para que no se haga más largo, vamos a cortarle en este momento. Yo soy Candel el Gamer, les deseo felices juegos, y nos vemos el día de mañana. Chao. Chao. Chao.